¡Hey! Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que me estén viendo. Aquí en Masable nos dan señales de vida. Una disculpa por los días anteriores en los que no grabé. Ya saben, la escuela te pone las manos en el cuello y no te suelta. Pero en fin, en mi vida es el nuevo gameplay de Fortnite. En esta ocasión voy a intentar ganar sin construir. Aprovechándome de que no gozo de una habilidad tan grande en esto de construir, pues voy a aprovechar eso y a ver si puedo lograr esta victoria. Pues bueno, ahora empecemos. Si me notan un poco más callado de lo habitual, va a ser porque estoy súper concentrado. Pues ya saben, en este instante, mi objetivo en esta serie de partidas que quizás juegue, porque no creo ganar a la primera, va a ser número uno. Encontrar a Wolverine. Bueno, quiero ganar con los poderes de Wolverine, siendo Wolverine. Y pues tengo que encontrar al señor. Y eso me va a llevar tiempo. Y pues ganar, ¿no? Sin construir. Así que, que se denme suerte. Inicemos esta desventura con esta primera partida. A ver cuántas partidas me toma ganar esto. Bueno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Entrale! Ok. Soy yo. Como que ya no le haces tanto daño a los vehículos y sí le haces daño a... Ok. Sí, soy yo, ¿verdad? Como que ya no le haces tanto daño a los vehículos y solo le haces daño al conductor. O sea, eso está medio extraño, ¿eh? Bueno, es... ¡Oh! Gracias por el... Bueno, encontrar a Wolverine quizás sea un poquito más sencillo con esta cosa. Quizás porque... También es probable... Déjenme ver algo... Creo que hay algo amarillo ahí. ¿Dónde está Wolverine? Amigo... Amigo, quiero tus garras, amigo. Amigo... Voy a enfocar... Ay, esa feja es una cosa difícil. Ay, déjenme ver si puede encontrarme. Porque... Tengo muy mala suerte encontrando a Wolverine, ¿sabes? ¡No! Lo digo y... Y me aparece aquí. Bien, brother. Lo siento. Pero ni modo. Ok, 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 ok. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué no es esto? ¡Bien, bien, bien, bien! Paso número uno completado. Ya somos Wolverine con las garras de Wolverine. Así que... Paso número dos es... Ganar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Báilele! ¡Gracias! 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 Uy carajo Ok ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo escudo! ¡No tengo escudo! ¡Vale que eso! ¡Vale que eso mi vida! ¡Vale que eso mi existencia! Ahora sí, dejemos de hablar tanto y concentrémonos. Tengo que ganar esto. Tengo que ganar esto. Ok. Ahí está el tipo. Mírenlo. Eso, construye, baboso. Porque si no, no sobrevivirías a mi ataque incesante de lluvia de palas. No puedo matarlo. Es el tipo que tiene la ametralladora. Quedamos ocho. Y el círculo, vean cómo se va a cerrar. Ok. 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 ¿Bien preparados para el primer desafío? ¡Uff! Ok. Ok, vámonos de aquí. No, bien. Esto está mal. Esto está muy mal. Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó, este... Ok. Ok. Ok, amiga. Te está haciendo muy... Muy molesta. Demasiado molesta, demasiado molesta, demasiado molesta. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Uy, 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 uy. Trae pa' acá, 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 carajo. ¡Aaah! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡No! Ningún Sniper, por favor, ningún Sniper Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Hice mucho show ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! Ok, ok, ok ¡Somos Wolverine! ¡Somos Wolverine! ¡Somos el condenado Wolverine! ¡Somos Logan! ¡Somos Logan! ¡Quedamos cinco! ¡Quedamos cinco, quedamos cinco, quedamos cinco! ¡Aaah! ¡Se está cerrando esta cosa! Ok, hay que... Hay que... Hay que... Se me lengua la traba ¡Hay que actuar rápido! ¡Uy! Vigilen sus sectores ¡Ahí está la estación! No me acuerdo de los diálogos de Halo Rich Pero ya saben de lo que hablo Ok, alguien tiene los poderes del Doom Muy bien, este... Es de noche y con los poderes brillamos en la oscuridad Así que no hay que ponernoslos Ok, 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 ok Estoy temblando, ¿saben? Estoy súper temblando No puedo construir, no puedo construir, no puedo construir, no puedo construir ¡No puedo construir! Ok No puedo construir, no puedo construir, no puedo construir Recuerda, lo más hable, no puedes construir No puedes construir, no puedes construir ¿Qué carajo traes tú? ¡Lunirayo! Dime que traes el unirayo No traes el unirayo, pero traes esto, así que me sirve Ok, hay que tener cuidado Ese brother no me vio, eh Ahí están los últimos, ahí están los últimos dos A ver, a ver, a ver Ok, queda uno ¿Y dónde está? Pues ahí 27, 27 Hay que mantenerlo ahí Ok ¡Oh! Lo maté ¡Sí! ¡Oh! ¡Ganamos! 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 ¡Ah! ¡Soy Wolverine! ¡Ganamos! ¡Sin construir! ¡A la primera! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Oh! ¡Y con los poderes del Wolverine del Lovesno! ¡Ganamos sin construir! ¡Ay Dios! ¡Y con los poderes de Wolverine! ¡Que es lo que más me emociona! ¿Saben? O sea, me emociona que ganamos ¡Ganamos con los poderes de Wolverine siendo Wolverine! ¡Oh! Bien Muy bien, pues Pues muchas gracias por acompañarme en este desafío Que extrañamente lo logramos a la primera Espero que les haya gustado el video Denle like Compártanlo con sus amigos Si es que les gustó Y ¡Uf! Nos vemos en el siguiente video ¡Chao, chao! Cuídense mucho y pues ¡Bye! ¡Adiós!